Hola, hola, hola saludables. Hoy es martes de infusiones funcionales y vamos a hablar de una planta que es utilizada en muchos ámbitos, principalmente por su olor. Es uno de esos olorizantes que se utilizan en la industria química y farmacéutica y que permite que estimulemos nuestros sentidos a través del olor. Por eso hoy en infusiones funcionales vamos a hablar de la lavanda. La lavanda es una planta que, como les dije, es muy utilizada en la industria farmacéutica y química por su olor. Este olor es muy característico y lo desprenden las flores de color morado muy pequeñitas que son características de esta planta. En su contenido lo que más abundan son aceites esenciales, principalmente el linalol. Este linalol tiene muchas propiedades desde lo científico y está demostrado que estimula muchos receptores a nivel de nuestro sistema nervioso central. Así que poco a poco vamos a ver qué hace esta planta y cómo nos puede ayudar para la salud. Y ya que estás ahí, de una vez te recomiendo darle la suscripción a la campanita para estar más pendiente de mis videos. Estudios in vitro y en vivo han demostrado que tiene una opción sobre los receptores nerviosos en nuestro sistema nervioso central. Recuerden que la nariz capta esos olores y a través de ese nervio olfatorio llega directamente a nuestro sistema nervioso central. Esos estudios han demostrado que estimulan los receptores GABA, que lo hemos hablado muchísimo en todas esas plantas que tienen una acción tranquilizante. También actúa sobre los receptores de la monoaminoxidasa y finalmente en los receptores MMDA, que son receptores que en las últimas investigaciones han demostrado que tienen un efecto importante sobre la regulación emocional. Así que ya sabiendo un poco qué hacen esos aceites esenciales en nuestro cerebro, ya ustedes pueden ir un poco pensando para qué puede servir la lavanda. Las investigaciones in vitro y en vivo en animales ha demostrado que tiene una acción protectora sobre el sistema neuronal, específicamente a ayudar a mejorar esa comunicación de los neurotransmisores, esas sustancias que nos ayudan a mejorar la comunicación entre las neuronas en el sistema nervioso central. Esa acción también ha demostrado que tiene la capacidad de disminuir la oxidación de las neuronas, evita que se envejezcan y eso lleva a que sea un excelente protector del depósito de ese material que se relaciona con la demencia. Esta sustancia al parecer es la que lleva a que haya una degeneración de las neuronas y finalmente lleve a la demencia, por lo cual estas acciones que dan los metabolitos de la lavanda pueden ser muy buenas para proteger nuestro cerebro y sobre todo prevenir el envejecimiento y la degeneración que afecta a mucha gente hoy en día. ¿Pero qué estudios o qué investigaciones se han hecho y qué se ha encontrado en la ciencia para demostrar que la lavanda puede ayudar a nuestro sistema nervioso central? Aquí vamos a mencionar los principales ensayos clínicos. El primer ensayo tomó a pacientes de un hogar geriátrico que algunos tenían demencia y otros no, finalmente quedando 49 pacientes que fueron sometidos al olor del toronjil de la lavanda frente a un placebo una vez al día durante dos semanas. Los resultados mostraron que el olor del toronjil disminuía la agitación en la gran mayoría de pacientes frente a la lavanda que mejoró la irritabilidad, pero fue mucho más marcada en los pacientes que tenían diagnóstico de demencia. Por aquí vamos mostrando que la lavanda en olor puede ayudarnos a mejorar un poco lo que es la irritabilidad. Otro estudio muy interesante se hizo en 120 mujeres que estaban en labor de parto y se les puso a oler la esencia de lavanda durante el periodo de trabajo de parto. Se comprobó que frente al placebo la lavanda disminuía el dolor durante el trabajo de parto, pero no prolongaba el tiempo, por lo cual podría ser una ayuda interesante para mejorar el dolor dentro del trabajo de parto. También durante esta investigación se dieron cuenta que muy probablemente la lavanda ayuda a liberar más endorfinas, que son los analgésicos naturales, por lo cual también podría ser viable para el manejo del dolor. También en otro ensayo con pacientes sanos a los cuales se les dio inhalar el aceite esencial de la lavanda, mejoraron su patrón de sueño y disminuía la ansiedad antes de dormir, lo cual demuestra que a través del nervio olfativo la lavanda tiene acciones muy interesantes que pueden ayudar a tu salud. Y finalmente en 2018 se hizo un estudio donde se demostró que en personas sanas el oler la lavanda puede mejorar los niveles de ansiedad y aumenta la capacidad cognitiva, por lo cual este aceite podría ser muy bueno a la hora que necesitemos concentrarnos o enfocarnos en algo. Aunque no hay estudios directamente del té de la lavanda dentro del ámbito clínico, sí es cierto que hay mucha gente que lo ha tomado por largo tiempo con muy buena respuesta, sobre todo a nivel de tranquilidad, de manejo de las emociones y de la ansiedad. Por eso, aunque no haya estudios, también se puede recomendar, ya que en los pocos que se han hecho ha demostrado ser una planta que es muy segura, no tiene casi efectos secundarios y puede ayudar a que estés un poco más tranquilo y a que lleves la vida de una manera mejor. En resumen saludable, la lavanda es una planta aromática muy buena que nos puede ayudar a ganar funcionalidad en nuestra casa. Por su acción sobre los receptores a nivel de sistema nervioso central, nos puede ayudar a regular nuestra ansiedad, la calidad de sueño y a mejorar la cognición, quiere decir nuestra capacidad de concentración y de memoria. Por eso te la puedo recomendar para que la hagas en casa. Ahora, ¿cómo la voy a hacer? Es muy fácil, se puede conseguir en tizanas o en la misma planta, poniendo una tizana, tomándolo una vez al día o si tienes la planta, poniendo de 5 a 6 florecitas dentro de un vasito de agua caliente, eso sí, nunca hirviéndola. Esto te puede ayudar a que saques todos los beneficios de la planta, pero sobre todo antes de tomarla, disfruta del olor. Ese olor que ha sido muy estudiado y que ha comprobado que puede ayudar a tu mente. Recuerda que los aceites esenciales en el momento en que la preparas en agua caliente son los que primero se liberan. Por eso, antes de tomarla, disfruta mucho del olor y ese olor te va a dar la capacidad de que puedas tener más tranquilidad, de que duermas bien y sobre todo te ayuda a prevenir enfermedades por degeneración de tu sistema nervioso central. Ahora, también puede ayudar a la gente adulta mayor que ya tiene déficit cognitivo o que ya presenta una demencia senil, dándoles una vez al día esta infusión, no va a tener ningún problema y le puede dar muchos beneficios. Así que recuerda seguirme en redes sociales, recuerda suscribirte y darle al botón de la campanita para que estés más pendiente de los videos. Recuerda que aquí en la descripción te dejo toda la bibliografía para que la tengas presente por si quieres leer más y nos vemos en 8 días en otro capítulo de Infusiones Funcionales. Hasta luego.